Locatarios de los mercados municipales de Tuxtla Gutiérrez ya iniciaron con preparativos y esperan las ventas de Día de Muertos, después de esta temporada que ha sido baja en ventas. Nos preparamos ahorita con los dulces, que es lo que más buscan nuestros clientes, que es lo típico de acá de Chiapas, los nuégados, los gaznates. Ahorita por nuestra temporada, que todavía no hay mucho movimiento, está bajo, está bastante bajo, nos afecta a veces hasta el clima, el calor, pues no, no se antoja, nos apetece comer dulce, más un agua u otra cosa. Las vendedoras de estos productos se expresaron preocupadas por el alza del insumo primordial para la elaboración de los dulces, que es el azúcar. Ahorita estamos con, ahora sí, preocupados porque desafortunadamente se está yendo a la alza mucho lo que es el azúcar. Entonces todos los dulces se están subiendo de precio y nos preocupa porque la economía de nuestra población pues no está como para decir, vamos a comprar lo suficiente. Eso es algo que sí nos preocupa como comerciantes y nos ponemos a pensar en nuestra clientela, que sí lo va a resentir eso. Aún todavía no tenemos precios fijos porque diario sube y sube de precio. El azúcar, la materia prima para los dulces tradicionales, ha aumentado hasta un 50% en su costo en comparación con el año anterior, por lo que se espera que estos productos suban más de precio para esta temporada. Pues la verdad es que está bastante alto porque vienes que el año pasado en esta temporada yo agarré a 800, casi 850 los bultos, ahorita está a 1500 y aún está subiendo más, hasta 1700, o sea el doble. Entonces es mucho lo que está subiendo. Y esperan que con el transcurrir de los días, sus ventas se repunten. Hicieron un llamado a las autoridades para que regularicen el tema de la alza de precios. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!